Los buenos momentos que pasamos es saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video